Música Mi nombre es Lir Cancines, yo soy coordinadora de gestión cultural, territorial y nacional del Plan Decenal de Cultura de Casanare 2015-2025. Nos encontramos haciendo el seminario y socialización y encuentro de la zona sur, en donde vamos a hacer un diagnóstico inicial de las condiciones que tiene el departamento para su desarrollo cultural, identificando oportunidades y amenazas y pues también dando a conocer nuestro plan de trabajo para el resto de este plan. Es interesante que empecemos a tratar los temas de las políticas que se van a generar para los próximos 10 años en el departamento. Es bien interesante que tengan en cuenta a la comunidad y a los verdaderos actores y gestores y creadores culturales que existimos en los municipios, porque así se llega más a la realidad y a un ambiente más sano de pronto de participación. Quiero felicitarles por esa iniciativa y decirles que un total apoyo y respaldo al proceso. Primero que todo agradecer a las instituciones que hicieron posible este proyecto, particularmente a la Gobernación, a la Dirección de Cultura y por supuesto a todo el equipo del decenal de Cultura para el Casanare. Y por supuesto, enhorabuena ha llegado este proyecto y hemos iniciado este proceso de hacer un inventario de las necesidades, de las fortalezas y de todas las oportunidades realmente que tenemos el sector cultura en el departamento del Casanare. Además de que nos permite reconocernos como artistas y como gremio y de igual manera proponer de una manera aterrizada las necesidades, carencias y por supuesto aspiraciones de nuestro gremio como hacedores del arte y la cultura en nuestro departamento. ¡Suscríbete al canal!